Y hoy tenemos a Juan Rafael Fuentes, canterano del Córdoba, con una buena carrera en segunda y en primera división. Juan Rafael Fuentes, ¿qué tal? Me alegro de saludarte. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te pillo en Albacete, ¿no? Por cosas de trabajo, en Albacete te pillo. Sí. Bueno, estoy ahora mismo en Ruidera, en un pueblo de Ciudad Real, pero ayer sí estaba en Albacete. Albacete, Ciudad Real, bueno, moviéndote es lo que tira la parienta, ¿no? Como suele decirse Juan Rafael Fuentes. Vamos a hablar de fútbol, por supuesto. Ayer volvió el fútbol con un Sevilla-Betis, precisamente en el campo del Betis, un chaval de 19 años. Se puso la camiseta del Córdoba y debutó como titular en la banda izquierda, como lateral. Juan Rafael Fuentes, con la oportunidad, por cierto, de Lucas Alcaraz, que jugaba el miércoles contra Paco Gémez en ese partido frente al Rayo. Tú te conoces al dedillo, a unos y a otros has tenido una gran carrera. Sí, la verdad que, como bien has dicho, tuve la suerte de poder debutar con el equipo de mi ciudad y la verdad que, bueno, que qué mejor que ese premio que me llevé, ¿no? Que me dieron la oportunidad en el campo del Betis, en un partido de Copa y luego, pues, también he tenido una gran trayectoria de la cual estoy muy contento. Un chico de la Fuensanta, después de pasar por el Marista, llega a la cantera del Córdoba. ¿Marcaste un par de goles? Lo estamos viendo en pantalla, ¿eh? Sí, 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 al Sabadell. Lo recuerdo bien, lo recuerdo bien, porque son los únicos que he marcado. Uno con la pierna izquierda, como no puede ser de otra manera, y otro con la cabeza frente al Sabadell y al Jerez. Pero bueno, lo tuyo era defender, sobre todo. Claro, yo lo primero, la defensa, que es lo importante. Y tenemos esa trayectoria en el Córdoba, son hasta cuatro temporadas, ¿eh? La que pasaste entre 2009 y 2013, con ese recorrido, son dos goles en 127 partidos oficiales. Se debutaste en Copa, además ganándole al Betis, ¿eh? 1-2 en el Benito Villamarín. Y luego tuviste esa etapa con Paco Gémez, jugándose el playoff de ascenso en la 2011-2012. Y en la 12-13, que ya te marchas, tú estuviste con Berges y con Schneider. Sí, empezamos con Schneider y luego se quedó Berges. Cuéntanos, cuéntanos qué recuerda de esa etapa, o esos cuatro años de allí. Bueno, la verdad que mi etapa del Córdoba, tengo muchos recuerdos, ¿no? Porque desde que empecé, tuve la suerte, como ya he dicho anteriormente, bueno, pues de que me dieran la oportunidad de debutar. A raíz de ahí, sí, es verdad que me asenté bastante bien en el equipo. Lo que primero parecía que era, bueno, un debut en Copa, porque al final tenías que rotar un poco, ya sabemos cómo al fútbol muchas veces se rotan los 11 titulares de la Liga, íbamos a entrar en Copa, pero a raíz de ahí, la verdad que conseguí asentarme en el equipo. Y bueno, pues la verdad que me gané un puesto, ¿no? Y conseguí jugar bastantes partidos titulares, disfrutar mucho ese año. Al año siguiente también tuve la suerte de jugar muchos partidos, hasta que llegó el año de Paco Gémez, ¿no? Que yo creo que ha sido un poco el año, uno de los años que más me ha marcado. Me ha marcado porque creo que fue un entrenador el cual nos sacó mucho fruto a todos los jugadores y creo que ese año fue un año muy sentido por todos, ¿no? Porque tanto en el campo, creo que el equipo se compenetraba a la perfección, tanto en el vestuario, porque era un vestuario increíble. La verdad que fue un año en el que disfrutamos todos muchísimo. Y luego llega esa temporada 2012-2013. El Córdoba quería que renovaras, pero te llega una propuesta rechazable de Primera División. Bueno, bueno, ahí tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque el Córdoba cuando ya me propone la oferta de renovación, ya tenía yo la oferta. O sea que no se preocupó como te sueles preocupar cuando acabas contrato, que tú ya el verano anterior estás hablando con el jugador o estás tanteándolo. Sino que yo creo que esperó demasiado y ya una vez que esperó ya es verdad que tenía yo otra oferta. Y te vas al Español. Te vemos en pantalla con el Español. Tres temporadas, también muy bonitas las que pasas allí. Incluso una semifinal de Copa, ¿no? Creo que llegáis a jugar. Tres temporadas, en total 70 partidos, ¿eh? Se dice pronto. Sí, la verdad que esa temporada... Bueno, cuando yo llegué allí estaba Aguirre. Yo me acuerdo que estaba Joan Cadevila, que a día de hoy era muy buen amigo mío. Y estaba Aguirre. Y yo, sinceramente, cuando llegué a Barcelona dije, madre mía, con Cadevila yo no voy a jugar a pena en ningún partido. Porque este campeón del mundo, campeón de Europa, digo, yo no juego. Y bueno, la verdad que empecé poco a poco a trabajar. Entrado, es verdad que confío en mí. Poco a poco fui jugando. Y no sé si llegué a jugar ese año 35 o 34 partidos. Una barbaridad. Luego, el año siguiente, es verdad que jugué un poco menos. El segundo año tuvimos la mala suerte de que conseguimos un buen resultado, como bien has dicho tú, en San Mamé. Que empatamos 1-1. Y pensábamos que, bueno, que ya la vuelta en casa, pues que íbamos a llegar a la final contra el Barcelona. Y al final, bueno, pues la verdad que se nos quedó ahí un poco esa mía en los labios. Porque no pudo ser. La verdad que eso sí es una de las cosas que más me duele, ¿no? Que podría haber tenido la oportunidad de haber disputado una final de Copa del Rey. Y, bueno, esto es fútbol y no pudo ser. Pero la verdad que la temporada que también estuve allí en Barcelona, viví unos años magníficos. La verdad que me trataron súper bien. Tengo que decir que en todos los clubes que están en mi carrera me han dado un trato increíble, a los cuales estoy totalmente agradecido a todos. Una camiseta del Español fue tu aportación para la subasta benéfica de Deporte Solidario Córdoba.com, que tuvo lugar recientemente. 110 euros. No sé si es barata para una camiseta de esa talla. Bueno, la finalidad era intentar ayudar. Mi finalidad era intentar ayudar, aportar mi granito de arena y que, bueno, pues que en este caso las familias más necesitadas pudieran cubrir sus primeras necesidades. Y, bueno, yo creo que a lo mejor en la mía no se sacó mucho, pero, bueno, creo que entre todo se hizo, se consiguió bastante dinero que al final es la finalidad. Después te marchas a Osasuna, donde no tienes tan buen recuerdo, ¿no? Un descenso y 20 partidos. Pero, bueno, apurando tu carrera también en Primera División. Sí, la verdad que fue un año raro. Tuvimos muchos cambios de entrenador. Tengo que decir que la ciudad y la gente también increíble, increíble. Viví un año increíble. Pero sí es verdad que tuvimos esa mala fortuna del descenso. Y, bueno, la verdad que fue un año un tanto atípico, ¿no? que al jugador no le gusta vivir, pero que, bueno, que está dentro de esta etapa del fútbol y que te puede tocar vivir. Un año que fue malo, que, sinceramente, pues, bueno, descendimos de categoría y que tuvimos que hacer por ron y cuenta nueva. Y yo al año siguiente, pues, si es verdad que ya también tuve algún problemilla para salir del club, tuve que estar unos meses parado y luego fue cuando enganché en Inglaterra y me pasó lo de la lesión. Pues, antes de llegar a eso, quería preguntarte, esos seis meses que te quedas sin equipo ante los problemas para desvincularte de Osasuna, ¿no surgió nunca la posibilidad de volver aquí al Córdoba? Sí surgió. Sí surgió la opción de volver. Sí es verdad que las condiciones que querían que volviese, pues, bueno, pues yo creía que ya no era ese chico de la cantera, que ya, tú sabes, al principio cuando estás en cantera, pues, bueno, tu ilusión es jugar y te ofrezca lo que te ofrezca, pues, yo tengo ilusión por jugar en el Córdoba, pero sí es verdad que yo creo que las condiciones que estaba acá en Córdoba, que yo sabía, porque al final en el mundo del fútbol todo el mundo nos conocemos y sabemos las condiciones que tenían muchos compañeros de profesión, pues, yo en las condiciones que pretendían que yo volviera, pues, no las veía factibles. Bueno, y se te acaba la carrera en tu primer partido en la Champions League con el Nótingham Forest, un club histórico, por cierto, con dos títulos de Copa de Europa. Vaya momento, al que no lo sepa, al que te haya perdido la pista, te retiraste con 30 años, recién cumplidos, te retiras recientemente... No, 29. Me retiré con 29. 29 para 30, nada, que cumpliste el 5 de enero, si no me equivoco, ¿verdad? Con 30 años, que te has retirado ya, una pena, pero una lesión muy grave de la que no te has podido recuperar en tu debut precisamente, ahí en el Nótingham Forest. Sí, la verdad que cada vez que hablo el tema de la lesión, pues, bueno, no me trae buenos recuerdos, ¿no? Pero, bueno, creo que al final uno en la vida no puede controlar algunas situaciones, esto me ha sucedido a mí, igual que le suceden a muchos compañeros, ya no solo de fútbol, no te puede pasar en tu vida diaria, nunca sabemos a lo que estamos expuestos. Y sí es verdad que, bueno, me dolió bastante porque fue una lesión que me ha apartado de los ternos de juego, pero que también soy una persona súper valiente y que lo he afrontado con valentía, que he sabido decir que no podía llegar más y que creo que la vida, pues, bueno, nos da la oportunidad de aprovecharla para otras cosas e intentar mantener otros objetivos. Así que, es verdad que tengo un dolor muy grande, ¿no? Porque con 29 años, pues, tuve que dejar el fútbol profesional que desde los 4 años era lo que más me gustaba, pero, bueno, al final tienes que ser realista, tienes que aceptar que es una cosa que la vida, pues, bueno, te ha puesto en tu camino y que hay que mirar adelante. Por mucho que queramos, no sé, martirizarnos, no le vamos a poder dar vuelta de hoja a lo que ha sucedido y ahora simplemente, pues, bueno, me enfoco en otros objetivos, en otras cosas de la vida, intento aprovechar otras cosas de la vida que antes por el fútbol no tenía la suerte de poder aprovecharlas y a seguir hacia adelante. ¿Cómo fue ese día a día? Además, con buenos amigos de esta casa, con Eugavilán o Jaipo Veda que han pasado por aquí, también con José Roca, aficio del Córdoba, que te trataba, supongo que te agarrabas, ¿no?, a ese hilo de esperanza, pero finalmente te diste cuenta que para seguir a nivel profesional ya no era suficiente. Sí, la verdad que, bueno, yo como bien dices, pues, he estado entrenando con los mejores, ¿no?, José, Javi, Eug, y bueno, al final pues me di cuenta que para mí iba a ser un sufrimiento, que al final me estaba recuperando y que de hecho me he quedado súper bien, pero creía que no para competir a nivel élite, porque también todos sabemos lo que supone el fútbol profesional, desgasta mucho más, no es lo mismo ir a andar o a dar una vuelta o hacer un poco de ejercicio que el día a día que supone el fútbol profesional. Y bueno, la verdad que fue una decisión que la tomé porque creía que era la que tenía que tomar porque tampoco quería poner en riesgo mi salud y nada, como ya te digo, pues, con otro objetivo en mente y disfrutando de la vida que al final solo la vamos a vivir una vez. Pues cuéntanos, esos retos del presente que tienes, esa escuela de fuentes levantada en Maristas, ¿cómo van los pequeñines? Pues bien, la verdad que bien, la verdad que fue un proyecto bastante bonito, ¿no?, el complejo deportivo allí del cole y la verdad que los pequeños súper bien, al final son niños, niños tienen que disfrutar, yo lo que siempre digo a los chiquillos que al final de pequeño tienes que centrarte en disfrutar, que no mareen a los niños con unas cosas y con otras que al final cuando eres pequeño lo importante es disfrutar el día a día y pasar un rato de deporte con los amigos y sobre todo pues eso, pues el mero disfrute que no, que hoy en día veo yo que que nos queremos salir desde muy pequeñitos queremos sacar los pies del tiesto y yo creo que no, que al final cuando eres pequeño tienes que centrarte meramente en el disfrute. Ahora te toca también asesorar, ¿verdad?, a jugadores más jóvenes, mayores en esa representación, ese trabajo de representación de la mano de Quique De Lucas con Líderes, cuéntanos ese proyecto. Bueno, la verdad que bien, era un proyecto que me surgió a raíz de retirarme, Quique De Lucas pues ha sido mi agente durante los últimos años y bueno, la verdad que tenía una amistad con él terrible porque si es verdad que si tengo que agradecerle algo en el fútbol a alguna persona a él es el primero porque me ha ayudado muchísimo en todo y bueno, pues me propuso el reto de formar pues un grupo de trabajo en la zona de Andalucía y meterme un poco en la empresa, ¿no? Es verdad que al principio no os voy a engañar, fui un poco, pues no me encajaba porque al final todo el mundo el tema de la representación pues lo englobamos a general, ¿no? Y no se suele hablar muy bien de la representación, yo también he estado muchos años en el fútbol y sé cómo se maneja, pero bueno, yo creo que al final todo el mundo no es igual y yo creo que todo el mundo trabaja de una manera y me metí con él, la verdad que con mucha ilusión trabajando con chavales, ayudando en lo que puedo, asesorando al final desde mi experiencia pues a la gente y la verdad que estoy súper contento. El fútbol de élite vamos ya terminando, está de vuelta, ¿qué te parece este nuevo fútbol sin público en las gradas? Supongo que el nivel mental concentrarse a la hora de disputar los partidos es muy importante. Sí, está claro, está claro que ahora mismo la concentración en el fútbol parte como prioritario porque bueno, es un poco un fútbol atípico, fútbol sin afición a todo el mundo nos resulta raro, pero bueno, yo creo que si es la mejor manera que hemos adoptado para intentar que pase todo esto de la pandemia y que no nos afecte más, pues bueno, bienvenido sea, lo importante al final es que pasaremos unos meses, un tiempo así, lo pasaremos a lo mejor que podamos viendo el fútbol sin público viéndolo desde casa pero esperemos que pronto podamos volver a la normalidad. Algún día nos hemos visto por la ciudad deportiva, supongo que el gusanillo lo tienes ahí, esa espinita quizá, bueno, por no haber regresado al Córdoba desde que te marchaste en 2013 y a la última te planteo una reflexión o un mensaje para el cordobesismo que está atravesando también el Córdoba unos momentos de dudas un año más en segunda B. Bueno, la verdad que creo que Córdoba, pues bueno, por esto del parón de la liga, pues nos quedamos a las puertas de playoff, que la verdad que bueno, que eso, como cordobesista a todos nos ha jodido un poquito, pero bueno, por otra parte creo que el Córdoba este año está haciendo bien las cosas, creo que ha entrado un grupo en el cual creo que se van a hacer bien las cosas y yo siempre quiero para el equipo de mi ciudad por lo que queremos todos, que esté siempre lo más arriba posible y que yo creo que es un equipo que se merece estar en categoría superior. Perfecto, Juan Rafael Fuentes es jugador del Córdoba, Córdoba es de la Fuensanta, ha hecho su recorrido, se ha retirado prematuramente, pero lo tenemos trabajando con los pequeñines, con sus pequeñines en la escuela y también en esa agencia de representación junto a Quique de Lucas. Un abrazo muy fuerte, Juan Rafael, nos vemos cualquier día por aquí, por Córdoba. Un abrazo, Raúl, gracias por todo. Ahí teníamos, atendiéndonos a Juan Rafael Fuentes, es jugador del Córdoba con una dilatada trayectoria, cuatro temporadas en segunda división, cuatro en primera, lamentablemente esa aventura de Inglaterra se truncó con una grave lesión en la meseta tibial, una fractura que lo dejó fuera del fútbol con apenas 29 años al borde de los 30, pero ya lo tenemos enfrascado en nuevos proyectos.